En Contexto A nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Se celebra a partir de hoy ya con intervenciones de mandatarios, dignatarios y dictadores la 78ª sesión de Naciones Unidas, la que se celebra anualmente. Después de que Antonio Guterres, que como escuchaba usted ayer al doctor Carlos Murillo es una plastilina Antonio Guterres, ¿no? Porque se moldea al son de la canción que está enfrente. Si es un tango argentino con Fernández, baila el tango. Si tiene que ponerse las guarachas mexicanas y bailar con AMLO, baila con AMLO. Si tiene que ponerse la chancleta, el huipil nicaragüense, baila con Ortega. Ese es Guterres. Poner a Guterres ahorita no es de mi interés porque el discurso de Guterres es un discurso abstracto, demasiado ideal para una persona que se acomoda en dependencia del personaje que tiene enfrente. Entonces, para mí, Guterres pasa a un segundo plano. El inicio de los discursos, o la palabra inicial en los discursos la tuvo Lula, el paradictatorial Lula, dijo que Brasil está de regreso, es decir, él es Brasil, al igual que Ortega, que cree que él es Nicaragua, que Brasil está de regreso para contribuir en todo lo que tenga a bien a un mundo mejor. Dice que la democracia triunfó en su país y que por eso él es presidente. No, Lula no es presidente porque la democracia triunfó. Lula es presidente porque en Brasil dejaron que de la cárcel volviera a la presidencia. Debería estar preso por corrupto, para ser claro. El caso de Lava Yato o de Lava Carros nunca se esclareció y fue un tecnicismo el que utilizaron para sacarlo de la cárcel. No es inocente Ignacio Lula da Silva. Entonces dice que él representa el triunfo de la democracia. No, lo que representa Lula es el triunfo de un sistema judicial que está podrido en su base y una sociedad brasileña que lamentablemente, al igual que muchos países de los nuestros, da espacio para que se tropiece con la misma piedra. En medio de su palabrerío almibarado, y tratando de posicionarse como un gran líder mundial, Lula, dice algo que para todos nosotros es una realidad. La importancia de la prensa libre, la importancia del periodismo libre. El problema es que eso lo dice Lula desde un estrado en el cual debería decirle a Díaz Canel, que lo tiene ahí de frente, o mandarle decir con Pitipoix a Ortega y a cada uno de los dictadores y presidentes que se pelean con la prensa, la importancia de que haya periodismo en las naciones, que el periodismo sea libre. Escuchen, pero tiene que ser Julian Assange, para él esa es la referencia del periodismo. El periodismo es libre en cualquier parte del mundo, no es periodismo. Y si no hay periodismo en una parte del mundo, ahí la democracia está fallando. Escuchemos a este paradictatorial Luis Ignacio Lula da Silva. Es fundamental proteger la libertad de prensa. Un periodista como Julian Assange no puede ser castigado por informar a la sociedad de manera transparente y legítima. No puede ser castigado, dice un periodista, por informar a la gente de manera transparente y legítima. Díganle a eso a Ortega. Usted que es amigo de Ortega. Ahí está Víctor Ticay, secuestrado en Nicaragua. Malo. Otros secuestrados políticos que después fueron desterrados, como Miguel Mora, por ejemplo. O Jaime Arellano que tenía su programa. Miguel Mendoza. Juan Lorenzo Holman. Por mencionar a algunos de los, de las personas que estaban ligadas a los medios de comunicación, con programas o con cargos de dirección, que fueron encarcelados porque la dictadura de Ortega los mandó encarcelar. Entonces cuando dice de que la importancia del periodismo y que no puede ser que alguien como Assange esté preso por ejercer su trabajo. Entonces dígale eso a Daniel Ortega. Es la hipocresía, ¿no? Es la hipocresía de Lula que es hipócrita en excelencia. Se lo hace muy bien. Tan hipócrita que comenzó a hablar, ¿no? De todas las crisis que hay en el mundo. Bueno, y se refiere a Guatemala. Dicen, Guatemala hay un peligro de que no asuma el poder quien ha sido electo por la población guatemalteca. Y cuando se refirió a Ucrania, dice que la guerra ha dejado al desnudo las falencias que tienen las Naciones Unidas para hacer cumplir lo que establece su carta. No dice una sola palabra Lula en contra del invasor de Ucrania. Ah, es que es su amigo, ¿verdad? Putin. No dice una sola palabra sobre la crisis de derechos humanos en Nicaragua. Ah, no, no, es que Ortega no, no, no. Ortega es de su club, es de sus amigotes. No le interesa de ninguna manera mencionarlo ni a Putin, que es el invasor criminal que mandó a matar a miles de ucranianos, porque así se le ocurrió, ni contra Ortega, que es alguien que aplasta nuestras libertades todos los días en Nicaragua. Aquí está Lula otra vez haciendo alarde de su discurso hipócrita. En Guatemala hay un riesgo de que haya un golpe que impediría que el ganador de las elecciones democráticas asuma su cargo. La guerra en Ucrania expone nuestra incapacidad colectiva de hacer prevalecer los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. No subestimamos las dificultades para alcanzar la paz, pero ninguna solución será duradera si no se fundamenta en el diálogo. Lula, hipócrita. Hipócrita de los que, ¿cómo diría mi abuelita que en paz te alcance? Hipócrita de marca mayor. Es Lula. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden intervino también hoy después de que Lula tomó el estrado para decir una sarta de hipocresía y tratar de posicionarse como un líder mundial. Biden, escuchen bien, esto me provocó una enorme cuestión, un enorme cuestionamiento sobre cómo se manejan estas cosas en relación al país y lo que está pasando. Haití tiene una crisis profunda. Es decir, en Haití no hay Estado, en Haití es la ley del más fuerte, en Haití las bandas matan, secuestran, es decir, es una anarquía completa. En Nicaragua no pasa lo de Haití, en el sentido de que en las caigas hay una matancina entre haitianos y entre nicaragüenses, pero en Nicaragua hay una banda que tiene sometido a un país completo. una banda dirigida por Ortega y Murillo, una banda que en el 2018 mandó a asesinar a jóvenes y a estudiantes y a ciudadanos que estaban en este par de sátrapas, mandaron a matar a una cantidad de gente simplemente porque estaban alzando la voz en contra de ellos. Aquí Biden hoy dijo que a Haití hay que mandar una tropa, una tropa internacional y que él respalda eso, ¿verdad? Para que las cosas traten de buscar alguna salida y que se reencauce Haití hacia la paz. Digo, ¿por qué a veces las situaciones de unos países son vistas con desdén y dicen, no, es que tiene que ir a Nicaragua a ese punto de Haití para que haya interés de restaurar no solamente el orden, la paz, la estabilidad y que la anarquía sea empujada por la fuerza de la comunidad internacional? Me da un tanto de tera, debo decirles, porque no es que quiera que Nicaragua pase lo de Haití, porque no quiero que pase eso, pero sí debo decir que me da de tera que de pronto en ese sentido sí hay la disposición de pedir cascos azules y todo lo que sea necesario para restaurar el orden. Qué terrible que es el ser humano, En ese sentido tiene que haber sangre por montones, luto, rodeando a familias por doquier y anarquía completa para que se tomen estas clases de decisiones. Vean a Biden diciendo, yo respaldo que vaya un ejército transnacional a buscar como que se se encauce nuevamente la estabilidad de Haití. La comunidad del Caribe ha facilitado un diálogo en la sociedad haitiana y doy las gracias al presidente Rudo de Kenia por su disposición de ser un país líder en una misión de apoyo a la seguridad respaldada por Naciones Unidas. Lanza un llamado para que el Consejo de Seguridad autorice esta misión. el pueblo haitiano no puede esperar mucho más. Estados Unidos está trabajando para que las instituciones mundiales tengan una mayor capacidad de respuesta sean más eficaces y más incluyentes. Por ejemplo y muchos nos preguntamos y a veces la pregunta es tonta porque una vez aquí en una reunión me dijeron la democracia y la libertad es cara y yo le pregunté a esa persona que me dijo que tiene un cargo acá entonces tiene que haber más muertos y su respuesta fue entonces es una cosa que uno no termina de verla como cruel pueden enviar tropas a Haití dice Estados Unidos que lo apoya que va a decir Naciones Unidas no se sabe pero alza la voz de Estados Unidos si hay que ir ahí hay que buscar como ayudar a restaurar el orden quizás si los nicaragüenses hubiésemos decidido en aquel momento que la anarquía tenía que reinar y que tenía que ir ese Ortega a como hubiese el lugar no importando la cantidad de muertos que hubiesen a lo mejor ahí si hubiesen dicho en Nicaragua hay que ayudar a Nicaragua a salir de esto más rápido sí señor terrible ahí mismo Biden dijo que la reunión por segundo año consecutivo de esta asamblea de la ONU se ve ensombrecida por la guerra de conquista del matarife ruso Putin en contra de Ucrania y dice claramente Rusia es el agresor Rusia es el agresor por segundo año consecutivo esta reunión dedicada a la resolución pacífica de los conflictos se ve ensombrecida por la guerra una guerra ilegal de conquista librada por la provocación de Rusia contra su vecino Ucrania Estados Unidos quiere que esta guerra termine como el resto de las naciones y Ucrania es el país que más quiere que termine y por eso apoyamos enérgicamente a Ucrania en sus esfuerzos para conseguir una resolución pacífica para conseguir una paz duradera y justa Rusia Rusia es la única responsable de esta guerra Rusia es la única que puede terminar inmediatamente esta guerra y Rusia es la única que representa un obstáculo a la paz porque el precio es la rendición de Ucrania el territorio de Ucrania y los niños de Ucrania ese es el precio que impone Rusia Rusia piensa que el mundo se va a aburrir y va a permitir que se ataque a Ucrania sin consecuencias pero yo digo lo siguiente si abandonamos los principios básicos a la agresión acaso un miembro de esta organización puede estar seguro de que se verá protegido si permitimos que Ucrania sea víctima será segura cualquier otra nación yo puedo responder con seguridad que no tenemos que defender a Ucrania ante esta agresión y también contra las del futuro y por eso Estados Unidos junto con los aliados y asociados del mundo va a seguir defendiendo al pueblo audaz de Ucrania que sigue defendiendo su soberanía su libertad y su intermedia territorial clarísimo Biden en relación a esto nos gustaría que fuera así de clarísimo cuando se refiere a Nicaragua y qué es lo que puede hacer por Nicaragua la comunidad internacional hasta ahora ausente Nicaragua en las palabras de los que han hablado hasta ahora por otro lado Gustavo Petro presidente de Colombia llegó confundido me parece a mí Petro a a la sesión de inaugurar de los discursos de este encuentro de la ONU digo que llegó confundido porque él creyó que llegaba al grupo de los 77 machina en Cuba creyó que llegaba a una reunión de la CELAC creyó que llegaba a una reunión de enchufados en donde todo el mundo tenía que ovacionarlo y estar pendiente de su entrada al estrado y decir viva Petro y todo el mundo de pie aplaudiéndole vean ustedes lo que pasa en la entrada de Petro y como él se descompone al ver que nadie le presta atención y que nadie y que mucha gente incluso decide salir del recinto al momento en el que le está entrando a dar su discurso Presidente of the Republic of Colombia and invite him to address the assembly Presidente 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 Repare the gamble This is extraordinary Excellencies Ladies and Gentlemen Señoras y señores le dice el Presidente de la Asamblea Señoras y señores o sea a todo el mundo le vale un pepino que Petro esté ahí y Petro dice perdónenme o sea yo pensaba que a mí me van a recibir con minervas y flores petardos girasoles y demás y ovaciones y bienvenidos y el tipo y el tipo voltea para todas partes y ve que hay un desbarajuste que gente que se está yendo y que los que están ahí siguen platicando como que no está y el voltea a ver y ahí que pasó le dice cuál es este reglado pone el orden póngame por favor es desconcertante realmente y yo lo entiendo pero ¿por qué pasa esto en el momento de Petro? no sé yo no puedo entenderlo pero con ningún otro presidente pasó pues ni siquiera con el Díaz Canel el dictador cubano que llegó a llenar de sangre el podio pero bueno vean de nuevo el momento no quite ponga la imagen y no me quite el audio por favor vamos a ver aquí lo que pasa es que de nuevo él cree que llega a una reunión del EG77 más China en Cuba y que todo el mundo ¡ah! ¡oh! Petro bienvenido el primer presidente de izquierda de Colombia todo el mundo está y voltea a ver y dice ¿qué pasó? no veo como que está aquí estamos esperando y puedo comenzar a hablar qué onda ¿qué dicen ustedes? lo esperamos démosle un ratito a la gente para que termine de desestresarse pero no la gente se está yendo también la gente está saliendo del local y de repente él se entera de que pues no es nada agradable lo que está pasando ¿qué hago mientras tanto en este en este estrado? ya debería estar hablando pero no no hay orden no hay orden y bueno pues ¿qué hago? a esperar ¿qué dice usted presidente? arranco arranco me espero ponga el orden y le dice señoras y señores por favor señoras y señores por favor le dice ya hace un llamado de atención que el presidente de la asamblea ay 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 Petro ay 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 Petro que Petro es es verborreico también dice un montón de cosas lo que pude captar importante tratar de comparar el tema de Ucrania con Palestina para justificar para para quitarle fuerza a la invasión rusa contra Ucrania es decir Israel agrede a Palestina y ahí no nos no nos escandalizamos tanto como pasa con Rusia a Ucrania es decir los amigotes no se pierden siempre actúan de la misma manera escuchemos se olvidaron que las mismas razones que se expresan para defender a Zelensky son las mismas razones con las que se debería defender a Palestina se olvidaron que para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible había que cesar todas las guerras pero ayudaron a aprender una porque al poder mundial le convenía en su juego de tronos en los juegos del hambre y se olvidaron de acabar la otra porque el poder no le convenía acabarla ¿cuál diferencia entre Ucrania y Palestina? pregunto ¿no es hora de acabar ambas guerras y otras y aprovechar el corto tiempo para construir los caminos para salvar la vida en el planeta? ¿qué les parece Petro no condena la invasión rusa contra Ucrania y trata de mediatizarla indicando que no es momento de acabar con la guerra de Israel contra Palestina siempre buscan cómo justificar la forma en la que actúan de manera hipócrita bandeándose doblandose acomodándose cuando se trata de uno de sus amigotes tratan de cualquier manera de sacarle las castañas del fuego y decir si es cierto pero el otro hizo tal cosa es cierto pero este también cometió tal error no veamos nada más esta parte veamos la otra cuando es del otro lado ahí se le vienen encima en pandillas como son estos estos delincuentes del Castro chavismo ahí se le vienen encima y no tienen ningún ningún reparo pero ven ustedes no hay condena para para Putin sino que lo que hay es una es un aderezo trata de aderezar y con la verborrea que le caracteriza hablando de mil cosas de una y mil cosas a la vez va vuelve el carbono la lucha contra las drogas los acuerdos de paz y va y se devuelve pero trata en la medida de lo posible de ser alguien que que quiere mostrar un balance es imposible mostrar un balance en un mundo que está tan convulsionado y en el cual los tibios no lucen se ven completamente absurdos porque al final los termina ubicando donde van que van a hacer y con quien van a estar o a quien apoyan ese es Petro como le decía el el representante de la dictadura cubana es decir el representante el achichincle de Raúl Castro Miguel Díaz Canel llegó ahí a llenar de sangre el podio de las Naciones Unidas una vez más a berrear contra Estados Unidos y a victimizarse otra vez con un bloqueo que no existe verdad y también hablar por los bloqueos las sanciones que dicen ellos que afectan al pueblo de Nicaragua y de Venezuela pero no puedo pasar por esta tribuna mundial sin denunciar otra vez más que hace 60 años Cuba sufre un bloqueo económico asfixiante concebido para deprimir sus ingresos y nivel de vida padecer escasez continua de alimentos medicinas y otros insumos básicos y coartar sus potencialidades de desarrollo esa es la naturaleza y esos son los objetivos de la política de coerción económica y máxima presión que aplica el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba en violación del derecho internacional y la carta de las Naciones Unidas también mintió una vez más el hachichincle de Raúl Castro al indicar que Estados Unidos le prohíbe yo estoy acá lo que estamos acá sabemos que esto es falso pero falso absolutamente falso dice Díaz Canel que Estados Unidos le prohíbe a sus ciudadanos viajar a Cuba o sea este tipo llega ahí a ese podio y dice tamaño mentira y que bueno pues el bloqueo eso es parte del bloqueo de Estados Unidos contra esa dictadura nefasta de más de 60 años eso lo dice Díaz Canel mientras acá entre ayer y hoy se ha conocido que Estados Unidos va a aprobar que empresarios en Cuba empresarios que de ninguna manera van a estar desligados de la dictadura porque todos los controlan ellos o sea empresarios que tengan que ver con la dictadura o testaferros de la dictadura que hacen de empresarios comiencen a transar con Estados Unidos entonces uno dice Prate si las pequeñas y las medianas empresas activarlas nuevamente para que hagan comercio con Estados Unidos entonces uno dice Prate hay algo aquí que no está calzando ni está cuadrando pues el tipo llega a decir aquí que el bloqueo es brutal y que a los estadounidenses el gobierno de Estados Unidos les prohíbe viajar a la isla de Cuba escuchen eso Estados Unidos priva a sus ciudadanos del derecho a viajar a Cuba desafiando su propia constitución el recrudecimiento del bloqueo impacta en los altos flujos migratorios que se registran en nuestro país en los últimos años lo que supone un costo doloroso para las familias cubanas y consecuencias demográficas y económicas adversas para la nación la salida de cubanos de Cuba no es porque Estados Unidos no manda a sus ciudadanos y le está prohibiendo salir de Estados Unidos para ir a la isla primer fábula hacia atrás segundo fábula hacia atrás Ortega y Díaz Canel se han puesto de acuerdos para que más cubanos salgan por Nicaragua y se vengan para Estados Unidos después de los haitianos son los venezolanos y después los cubanos los más beneficiados con el parol humanitario o sea hay una serie de mentiras una sarta de mentiras que es este tipo ahí y entonces berrea y dice bueno pues que las sanciones y las agresiones y el bloqueo como miente es tan mentira el bloqueo como esto que acaba de decir que es monumental esa de que aquí le digan a los estadounidenses no pueden viajar a Cuba oíme pero además de eso los cubanos y aquí esto no voy a mentir y los cubanos que me miran también lo saben los cubanos vienen aquí huyendo de la dictadura hacen sus papeles no sé qué y en cuanto tienen el documento lo primero que hacen que es viajar a Cuba ya con ya con documentos de Estados Unidos entonces y esos mismos ciudadanos que llegaron de Cuba a los Estados Unidos son de los que desde aquí le compran a los negocios de la dictadura para proveerle productos a sus familias en Cuba es decir hay tanta mentira y decía Díaz Canel no lo voy a poner más pero decía porque es verborreico él también y es falaz los cubanos los cubanos de Nicaragua los cubanos en Miami perdón perdón me confundí de imagen esta es una una imagen del aeropuerto de Miami de lo que mandan los cubanos a Cuba y el gran bloqueo entonces es tan falaz Díaz Canel que dice que las naciones votan votan todo el tiempo por levantar el bloqueo y entonces pide el apoyo para que siempre en Naciones Unidas se vote y que se levante el bloqueo yo creo que desperdicie el tiempo Díaz Canel en sus mentiras porque lo que debería de hacer es decirle a todas esas naciones que le apoyan hermano comprame producto hermano entremos en comercio para que yo no tenga que depender de Estados Unidos y demostrar a los Estados Unidos que no son ellos los únicos en el mundo ah no si hacen eso si hacen eso se les cae se les cae el cuento se les cae el discurso y por eso es que no les conviene les conviene seguir hablando de un bloqueo que no existe para justificar su mediocridad y su incapacidad eso es lo que les conviene a los cubanos seguir haciendo por eso es que repiten y repiten y los que están ahí Lula dijo lo mismo que rechazan cualquier bloqueo a Cuba que rechazan cualquier agresión y cualquier sanción contra otros países impuestas en contra de la Carta de Naciones Unidas es pura hipocresía pura hipocresía increíble pero lo que lo que es impresionante es la de fachatez con la que llegan a hablar en público a una a una asamblea donde todo el mundo está escuchando el mundo digo el mundo está ahí de verdad o sea los representantes del mundo están ahí llega a decir sarta de mentiras y de nuevo el cubano que viene aquí obtiene papeles y lo primero que hace es dejar a Cuba y el estadounidense va también a Cuba no está prohibido falso pero falso esto va a falsedad ahí estuvo de manera presencial Zelensky también hoy presidente de Ucrania y denuncia o denunció desde el podio el hecho de que Rusia usa el hambre como arma no solamente son los misiles que le mandan a los supermercados a las guarderías a los metros a los centros comerciales no el hambre también la utiliza como arma el criminal Putin desde el inicio de la guerra el arma se ha convertido en un alimento los puertos ucranianos están bloqueados por Rusia hasta nuestros puertos en el Danubio son ahora blanco de misiles y de drones rusos y queda claro el intento de Rusia de usar la escasez alimentaria como arma para conseguir más reconocimiento para algunos sino todos de los territorios que ha capturado Rusia está librando una guerra contra una crisis alimentaria como arma y su impacto se deja sentir desde las costas atlánticas de África hasta el sudeste asiático y esa es la amenaza esa es la envergadura de la amenaza y quiero darle las gracias a todos los líderes que respaldaron la iniciativa de Cereal del Mar Negro para aportar cereal desde Ucrania a otras partes del mundo muchísimas gracias Zelensky que fue recibido con una ovación nuevamente con un largo aplauso de entrada y de salida dijo que el objetivo de Putin en la guerra con Ucrania es además de apoderarse de los territorios utilizar eso y lograr su objetivo para luego desafiar al mundo entero cada década Rusia empieza a librar una guerra nueva partes de Moldavia y Georgia siguen ocupadas convirtió a Siria en un paisaje de ruinas y si no hubiera sido por Rusia jamás hubieran usado armas químicas en Siria Rusia prácticamente ha pagocitado Belarus está amenazando a Kazajstán y a otros estados vecinos y el objetivo de la guerra de ahora contra Ucrania es arrancarnos nuestra tierra nuestro pueblo nuestros recursos hacerse con nosotros para esgrimirlos después como arma contra ustedes contra el orden internacional basado en normas quizá muchos de los escaños de la asamblea general se queden vacíos en el futuro si Rusia tiene éxito en su traición y en su agresión damas y caballeros esta reflexión de Zelensky que incluso varios escaños de Naciones Unidas quedarían sin la presencia de representantes si Rusia logre el objetivo es una advertencia seria ojalá y que quienes lo escucharon la tomen de esa manera en serio porque esta es una guerra que va a seguir en el tiempo es de desgaste poco a poco ha perdido la atención del mundo sin embargo ahí está y Putin no renuncia a su objetivo que es hacerse a la fuerza de territorios ucranianos y no va a soltarlos y si se llegara a un acuerdo entre comillas sería yo me quedo con lo que ya tengo y vos quedate con el resto pero ya estos territorios son míos en una actitud absolutamente imperial que ahí ni Díaz Canel ni Alberto Fernández ni Lula ni Luis Arce ni ninguno de estos enchufados va a mencionar de esa manera y por el contrario van a justificar que Ucrania siempre estuvo como un instrumento de la OTAN provocando la ira del criminal ruso del Kremlin ¿en qué les parece? es lo que puede decirse voy a hacer la pausa comercial amigos televidentes y oyentes porque el doctor Aguirre Zacasa está conmigo en unos minutos y quiero aprovechar el tiempo con él más adelante tendremos más noticias de lo que ha pasado hoy en Nicaragua y el mundo y otras cosas que han ocurrido durante esta reunión el 78 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas antes de ir a la pausa recuerde que su sonrisa debe cuidarla en Sweetwater Dental Clinic acá en el sur de la Florida en la 105 00 West Flagler es la dirección usted debe marcar el 305 223 7766 para que su su dentadura sea atendida por el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo y que siempre esté sana siempre esté saludable así que ya sabes Sweetwater Dental Clinic es su mejor opción para sonreír siempre plena y orgullosamente hágase Patreon www.patreon.com pleca café con vos rompa con nosotros el muro de la censura sumándose a la familia de los Patreon esa es la dirección desde 3 dólares mensuales usted puede convertirse en un patrocinador directo del programa y romper con nosotros el muro de la censura que el vetusto y la patibularia han pretendido imponer en nuestra querida y sufrida nación pausa comercial y ya regresamos con otro invitado el doctor Francisco Aguirre Sacasa Nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con voz es café con voz no quiero terminar el programa sin comentar lo que este que hace el papelón de rector de la Universidad Chico de los Palotes Antigua UCA dijo en una en un soliloquio voy a decirle a esto en un monólogo con un tanto de dificultad porque de pronto el Servil que hace de altoparlante el canal 8 le preguntó lo metió en dificultad digo yo en el sentido de que le insistió en algo que él no quería que le preguntaran mucho pero insistió varias veces en cuando comienzan las clases en la Universidad Chico de los Palotes primero el 25 de agosto después el 25 de septiembre ya dijo que el 25 de septiembre tampoco y ahora quien sabe cuándo ahora quien sabe cuándo y eso demuestra la incapacidad la mediocridad y la estupidez de esta dictadura que creía que estaba agarrando un caramanchel que podía hacer con ese caramanchel lo que se le ocurriera ha demostrado que son incapaces que son ineptos que son brutos y brutos con mayúscula en todo todas las letras ¿qué dice? ¿me quiere decir algo? ¿o me está diciendo que está listo el material? por eso por eso es que diseñadí que el que creía que estaban agarrando una de las de garaje que ellos están acostumbrados a manejar no la busca es otra cosa la busca es otra cosa y es por eso que ahora no se sabe ni cuándo ahora escuchen parte de este de este soliloquio de este monólogo de esto que dicen que es una entrevista y a que ver pues es una es una cosa que da tristeza escuchen esto había una fecha tentativa ¿verdad? que era como el 25 sí pero nosotros estamos en un proceso organizativo estamos haciendo análisis desde el sistema académico del sistema financiero contable en ese proceso que nosotros nos encontramos ahorita y estando bastante restringidos del personal estamos viendo qué es qué es lo que podemos hacer es posible que nosotros hagamos alguna comunicación establezcamos alguna comunicación para estudiantes docentes administrativos pero también es posible que echando un sprint como dicen los corredores podamos hacer ese inicio no lo podría decir en este momento pero sí va a estar en dependencia de la prisa que nos demos en el análisis de todos los procesos están escuálidos no tienen gente ni siquiera para limpiar la aula no saben nada o sea no tienen nada se acuerdan cuando salió aquel gamborimbo las clases comienzan el 25 todo está listo váyanse en línea y entren ahí pura payasada pura farsa mentira no tienen esa capacidad creen que es agarrar una pulpería y hacer lo que quieran con la pulpería no la UCA es otra cosa esa universidad que se robaron es otra cosa le insiste el 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 lambiscón que hace de periodista el papelón también de periodista entre comillas de canal 8 sobre y entonces no hay fecha entonces no podemos decirle nada a la gente la fecha y aquel le dice no te puedo no te puedo decir nada hermano no no estarían los alumnos invitados a estar pendientes estamos tratando de hacer todo el esfuerzo posible para que eso sea pero hay que estar pendientes de las noticias de los comunicados que vamos a emitir todo esto es un una carrera es un correr y requiere de mucho tacto mucho cuidado ver como nuestra universidad se diferencia de la otra cuáles son los nuevos elementos que es lo más importante ahora todas esas cosas nosotros tenemos que detallarlas muy bien y hacerlas si es necesario despacio pues lo hacemos despacio pero hacerlas bien que es lo que nosotros nos proponemos o sea este es un asunto que no sabemos que vamos a hacer y confiesan o sea si esto es lo que dice tratando como de de atemperar el asunto como que estamos hechos pastes pero no tan hechos pastes como será de verdad lo que está pasando o sea la incertidumbre es enorme la incertidumbre es enorme en los estudiantes en los que ya estaban avanzados en los que ya estaban por salir es enorme la incertidumbre en el personal sobre todo sobre todo aquí tienen una debilidad clarísima en los docentes varios ya dijeron que no van a seguir y que van a ver como resuelven eso la parte administrativa es más comprensible que no hay una fuga porque lo que les interesa a esa gente el personal administrativo es mantener su trabajo ahí en lo que le corresponde hacer la parte del funcionamiento logístico de la universidad lo interno para que para que funcione los docentes es mentira le vuelven a insistir en que no hay fecha pues para comenzar y se ha rascado la cabeza el tipo por dentro y dice no seas idiota porque me preguntan la misma cosa siempre si no te puedo responder eso deja de preguntarme eso no entiendes que no hay fecha que no te puedo decir cuándo qué detalles faltan para decir bueno estamos listos para reiniciar las clases estamos avanzando en el conocimiento de todos los procesos que lleva a cabo la universidad de todos sus espacios de las carreras cómo está el trabajo de registro académico están todas las calificaciones de los muchachos ahí los expedientes docentes los expedientes administrativos estamos checando de toda esa parte ver dónde necesitamos mayor presencia dónde necesitamos menos todo este proceso organizativo pues nos mueve un poco los planes originales de continuidad la continuidad se da a partir de que nosotros estemos ya claritos de todos los procesos que tiene la universidad casimiro sotelo montenegro que increíble que nivel de descargo que tienen estos tipos de dejar así las cosas en el aire insiste el tipo lo que falta entonces es lo que falta es que todo esté listo para arrancar si es que no hay nada listo ¿qué es lo que hay listo? o sea el nivel de responsabilidad de esto yo creo que no existe país en el mundo con tal con tal nivel de vulgareo del sistema educativo tomarse robarse una universidad como la UCA y tratar de generar generar tranquilidad con palabritas de un gamborismo primero y ahora este que hace el papelón de rector de la universidad con los palotes que no puede responder no hay manera de responderle a los estudiantes a los padres de familia y a la sociedad nicaragüense ¿cuándo? escuchen para el próximo año 2024 con calidez con calidad fundamentalmente que es a lo que nosotros nos han nos han planteado el primer desafío es arrancar 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 fecha tentativa todavía no la podría señalar no la señalo este sería generar expectativas pero había un planteamiento pero hay que esperar el comunicado final sería generar expectativas mejor no digo nada porque ya dijimos que era el 25 de septiembre y ya tampoco pudimos dijimos el 25 de septiembre era imposible 25 de septiembre tampoco es posible mejor no digo nada ya porque voy a voy a seguir haciendo el ridículo no me cuesta mucho además me mandaron a hacer el ridículo pero en algún momento me da penita penita pues de estarle diciendo a ustedes de que voy a comenzar mañana y mañana y mañana y no hay manera de arrancar pues no hay forma de arrancar es increíble esto demuestra así está el país así se maneja el país con ese nivel de fachatez y de responsabilidad y de mediocridad así se maneja el país de parte de la dictadura aquí viene este segmento en el cual bueno no es gratuita gratuita el asunto son unos centavitos los que van a pagar nada más porque de 600 dólares dice al semestre ahora van a pagar 200 córdobas al semestre ese y si no miran desde la perspectiva de dinero ah pero a quien le va a costar eso a usted y a mi si claro por supuesto de los impuestos de los nicaragüenses de los que están dentro y de los que estamos fuera también porque los que estamos fuera mandamos remesas y generamos impuestos por aquellos de que un sapo pregunte ahorita y que impuesto pagas vos a este idiota que puede preguntar eso lógicamente con la remesa que le mando a mi familia que consume y que pague impuestos hasta en el caramelo que está comprando en la pulvería por supuesto entonces dice que va a ser que se concibió que va a ser gratuita aunque dijeron que iba a ser primero que le iban a pagarlo después retrocedieron con la fe de ratas y ahora que supuestamente es el estado y es el estado entonces usted y yo vamos a financiar a una dictadura a una universidad que una dictadura manda a adoctrinar y aquí lo dice clarísimamente no ha sido invento ni de Luis Galeano ni de ninguno de los periodistas independientes ni de ninguno de los críticos de la dictadura aquí lo dice claramente este señor que hace el papelón de rector que van a adoctrinar a los jóvenes en las políticas de la dictadura porque eso es lo que le han orientado a hacer no estoy inventándolo yo escuchen ustedes desde el momento en que se creó se anunció que la universidad sería gratuita en el sentido que uno va a estar pagando aranceles lo que hace es un aporte como se hace en todas las universidades nacionales ese aporte es histórico ha pasado por muchos años rector como se financiará la universidad porque 200 córdobas por semestre obviamente es un algo simbólico es algo simbólico es algo simbólico en lo que la persona normal común la de autobús la del mercado tiene acceso para poder ingresar a la universidad esa es una gran diferencia una de las grandes diferencias que hay lo que hace que se modifique también la población estudiantil a ingresar a la universidad el próximo año él va a pagar por semestre igual 200 córdobas así como el que va de nuevo ingreso si y el estado financia el costo de la del desarrollo de las actividades académicas administrativas de la universidad para la comunidad si claro misión y visión nosotros estamos dispuestos a ofrecer nuestro servicio académico con mira a lograr un mayor ingreso de la gente que no ha podido estudiar por falta de recursos económicos pero también basados en algunos principios rectores que deben ser propios de todas las universidades en su conjunto valores como patriotismo valores como honestidad solidaridad hermanamiento armonía un espacio de paz de cultura de paz de educación eso es lo que nosotros estamos ofreciendo como algo nuevo acorde también a los principios rectores de nuestro gobierno porque nosotros no podemos separarnos hemos sido creados como una universidad nacional por parte del gobierno actual y vamos a responder también a esos principios que no les quede duda entonces de que viene un adoctrinamiento porque así lo habrían orientado fuimos creados por el gobierno actual dice este este salamero este adulón de los dictadores y por tanto ya saben lo que viene no lo inventamos nosotros lo dicen claramente con el descaro que les caracteriza y así anda la cosa en la antigua UCA hoy bautizada como universidad chico de los palotes y es terrible realmente así se maneja el país así se maneja el país sí señor